De alguna manera acabar con la empresa pública, porque este es el rambo del neoliberalismo. Luisa le dio un buen golpe cuando le dijo que no es posible que quien gobierna sea un contratista del Estado. Entonces eso sí es grave, porque eso sí está debidamente normado por la Constitución de la República. Y en algún momento, si hubiera una segunda vuelta y Topic va allá, le van a tener que impugnar esa vaina. Y él dijo que para combatir la desnutrición infantil tenemos que brindar seguridad. Que primero hay que dar seguridad. O sea, que se esperen los niños para las calendas griegos, porque hasta que haya seguridad y hace un millón de hambre. Hay que salir del modelo extractivista. No entiendes. No, no entiendes, Javier. No entiendes. Topic los reventó a Herbas porque le dijo, tú en tu plan, más que en el plan, en tus discursos, dices que vas, como ya planteaste en la campaña del 2021, usar los fondos de reserva. Los fondos de reserva que no le pertenecen al Estado. ¿De qué nos quieren convencer? Nos quiere convencer Drácula de que va a ser un buen gerente del Banco de Sangre. Porque la verdadera seguridad está en el estómago. Está en el empleo. Es la seguridad, es lo estructural. Primero, Topic es el propietario de la empresa de seguridad más grande del Ecuador y es la comercializadora de radares. Hay candidatos que repiten un estribillo rapidito en todo. Hoy de mañana lo dirá Sonne Horsner y repite lo mismo de lo mismo de lo mismo de lo mismo. Que son repeticiones. La mano dura es Topic. La mano dura. Jan Topic dijo que hay duplicación de cargos en Petroecuador. O sea, se vienen despidos. Gente de Petroecuador lo que quieren es, de alguna manera, acabar con la empresa pública. Porque este es el rambo del neoliberalismo. No habló sobre los 32 millones que deben al SDI. Luisa González lo puso contra la pared y no dio ninguna explicación. Pero aquí vino una cosa que es, ya esto se hace el colmo. Le preguntaron sobre la desnutrición infantil. Javier Hervas. Y él dijo que para combatir la desnutrición infantil tenemos que brindar seguridad. Que primero hay que dar seguridad. O sea, que se esperen los niños para las calendas griegos. Porque hasta que haya seguridad ya se muere de hambre. Ofreció tres comidas. Tres comidas para niños y adolescentes. O sea, dejen de fregar la pita. O sea, un país hecho pedazos en lo económico. Que no tuvo dinero ni un centavo para resolver el tema del deslave en la UCI. Y que tuvieron que esperarse a que hagan un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo para ver cómo atienden ese deslave. Y va a haber tres comidas para niños y adolescentes. Y encima dejando el crudo bajo tierra. O sea, tres comidas. O sea, yo tengo que volver a las niñas para que me den de comer mañana, tarde y noche. Luego salió Yacu a ese estilacho que tiene. Es un estilacho que no se compadece con un candidato a la presidencia. Lo invitó a jugar vole. Entonces, pero además aquí Luisa le dio un buen golpe. Cuando le dijo que no es posible que quien gobierna sea un contratista del Estado. Entonces, eso sí es grave. Porque eso sí está debidamente normado por la Constitución de la República. Y en algún momento, si hubiera una segunda vuelta y Topic va allá, le van a tener que impugnar esa valla. El artículo 113 de la Constitución dice que no pueden ser candidatos los que tengan contratos con el Estado. Número 1. 113 de la Constitución. Yo no hablo en el aire. Ahí está la normativa. Luego dijo que con las Fuerzas Armadas vamos a destruir campamentos de minería ilegal. O sea, como la novedad. Sí, eso lo viene haciendo desde hace algún tiempo. Más o menos desde la administración de Alianza País se destruyeron campamentos de minería ilegal. Aquí dijo una barbaridad. Dijo en el caso de... En el caso, referiéndose al tema de la extracción minera y petrolera. Vamos a aplicar tecnología ISO 14001 o UNE 22470. Oye, no seas ignorante, Topic. Eso es exactamente lo que se está aplicando. Desde el inicio que se comenzó a explotar el ITT, tecnología ISO 14001. Entonces es importante que le... O sea, le vienen a plantear cosas que se están haciendo. Pero luego dijo con petróleo de los campos Sacha, Chuchupín de Auca y Libertador vamos a generar 900 millones. No es cierto. Pero además, ¿por qué se explota el ITT y por qué se tiene que necesariamente explotar los campos del sur oriente? Porque la producción actual, la gran producción actual viene de campos que van perdiendo su capacidad productiva. Porque el petróleo es finito, no es infinito. Y entonces se va agotando ese petróleo y va cayendo la producción petrolera. Entonces no nos venga a decir, Topic, que de los campos que está cayendo la producción petrolera y que por eso hay que explotar el ITT, que entonces de esos campos se va a compensar no explotando el ITT. O sea, por Dios, o sea, esa es la forma de mentirle al pueblo. Y eso no se lo puede tolerar. Ahí en términos generales. Javier Herbas plantea también el almuerzo escolar. El almuerzo escolar se quedó corto porque el que planteó las tres comidas fue Topic. Entonces planteó el almuerzo escolar. Pero ¿dónde está la plata? Pues Herbas. Hay que militarizar los puertos marítimos. Pero el problema del Ecuador no solamente es la salida de la droga. El problema del Ecuador es la entrada de la droga. Porque si militariza los puertos marítimos, nos ahogamos en droga. Entonces hay que militarizar. Más que militarizar, esa palabrita no me gusta. Hay que hacer que las fuerzas armadas cumplan con su papel. Hay que salir del modelo extractivista. No entiendes. No, no entiendes, Javier. No entiendes. Topic los reventó a Herbas porque le dijo, tú en tu plan, más que en el plan, en tus discursos, dices que vas, como ya planteaste en la campaña del 2021, usar los fondos de reserva. Los fondos de reserva que no le pertenecen al Estado. Hay que regresar la mirada al campo. O sea, esto es lo más simplista del mundo. Porque seguimos produciendo papas, guineos, bananos, qué sé yo, cualquier tipo de producto, piñas o lo que sea. Con eso no resolvemos nuestro problema de subdesarrollo. Salimos en la medida en que industrialicemos la producción agrícola. Hay que dar ese salto. No solamente incrementando los productos de exportación. Para los embargos por créditos, dar un año de gracia y que no paguen interés. O sea, todos entran en esta campaña, esta campaña loca por captar gente. Entonces, este es nuestro panorama. Es nuestro panorama frente a lo que se dio en este debate. Que es pobrísimo, además. Pero, y hay que ver los comentarios que hicieron los medios tradicionales sobre el debate. O sea, todo el mundo, no, es que sí profundizaron. ¿Qué hicieron? Pero además, ¿de qué nos quieren convencer? Nos quiere convencer Drácula de que va a ser un buen gerente del Banco de Sangre. ¿En qué es? Eso es la caracterización de un candidato. Eso no se cambia. Por eso, lo que algún rato conté en este medio. Un sapito estaba yendo a cruzar un arroyo. Y un alacrán le dijo, sapito, no puedo cruzar. Pásame al otro lado. Y el sapito le dijo, no, porque vos me picas. Y el alacrán le dijo, no, sapito, si vos me haces favor, ¿cómo crees que yo te voy a picar? Ayúdame, tengo que ir al otro lado. Y el sapito, pendejo, le permitió al alacrán que se suba en la espalda. Y el sapito fue nadando. Y el rato que ya lo depositó al alacrán al otro lado, el alacrán se regresó, le picó. Y obviamente con veneno mortal. Y el sapito le dijo, ¿por qué me haces eso? Y el alacrán le dijo, discúlpame, es mi naturaleza. Yo nací para matar. Entonces pensar que esas monjas de la caridad que estuvieron en el debate van a hacer algo por el país cuando han pertenecido a la rancia oligarquía nacional que han estado vinculados a muchos gobiernos para empobrecerlo más al pueblo. Y no para darle seguridad, porque la verdadera seguridad está en el estómago. Está en el empleo. Es la seguridad, es lo estructural. Y no para darle seguridad, porque la verdadera seguridad está en el ámbito. No para darle seguridad, porque la verdadera seguridad no es el ámbito. Y no para darle seguridad, porque la verdadera seguridad no es el que lo haces lo que Hawkima, como yo quiero. Gracias.